ha decidido apostar por nuestro país, hacer negocio aquí, pero lamentablemente es víctima constante de la delincuencia. Le han robado una y otra y otra vez y ya está desesperado. Yulisa Rivera se encuentra con él para darnos más detalles de cómo es que los delincuentes están atacando su negocio. Yulisa. Compañera, buenos días. Así es. Este minimar que recién va a cumplir un año de haberse inaugurado y ya ha sido asaltado tres veces. Pero ¿por qué esta zona es el blanco de los delincuentes? Pues a mi mano derecha, es decir, a tan solo tres cuadros, se encuentra la Panamericana Sur, que es una vía, una ruta de escape para estos delincuentes. Y hacia mi mano izquierda, Claudia Pamela, se encuentra la avenida Los Eucaliptos, que es una salida hacia Chorrillos. Son puntos estratégicos para estos delincuentes. Y mencionar que en esta zona, en esta avenida, hay alrededor de cinco negocios. Estamos exactamente en la Manzana M. Y los comerciantes de este lugar están cansados de la delincuencia. Si ustedes logran observar, por ejemplo, Chávar, muéstrale la bodega de al frente. Esta bodega está cerrada. Solamente atienden con estas rejas. Y todos los negocios de esta zona atienden de esa forma. El único que atiende a puerta abierta es el minimarque del ciudadano vietnamita. Sin embargo, ha sido víctima de estos delincuentes. Pero no solamente él, sino también los vecinos y sus clientes que llegan hasta este lugar para robar. Por ejemplo, hace unos días, habían dos clientas sentadas aquí en este lugar, en este muro donde está el árbol. Y se acercaron a estos delincuentes y le arrebataron el celular. Cuando están intentando también ingresar, sus clientes son víctimas de estos sujetos. Y como ustedes ven, es un minimarque bastante surtido. Y los delincuentes ya saben cómo actuar en este lugar. Por ejemplo, de este lado, Chávar, vamos a mostrar dónde está la caja registradora, dónde está el área del cobro. Solamente está aquí, a la entrada del minimarque. Y por ello es que los delincuentes aprovechan esta situación y asaltan. Hay un trabajador que empezó aquí a laborar desde que se inauguró este lugar y ha sido víctima de estos delincuentes tres veces. Las tres veces él ha sido amenazado con arma de fuego. Vamos a conversar con el propietario de este minimarque. Tiene 12 años en este lugar. Y él tenía en un inicio proyectado abrir una pollería, pero debido a la pandemia, bueno, abrieron este minimarque en mayo del año pasado. Por favor, cuéntanos cuántas pérdidas han tenido hasta el momento debido a estos robos. Muy buenas tardes, buenos días. Nosotros hasta ahorita hemos tenido tres, o sea, han pasado tres robos hasta ahorita, desde que nosotros abrimos, desde mayo del año pasado. Y bueno, las pérdidas han sido bastante regular, ¿no? El primer robo nos han llevado como dos, tres computadoras, celulares, mochilas y billeteras de clientes, también dinero de primer robo. Después un robo que llevaron celular de una administradora. Y el último robo llevaron dinero de venta del día, ¿no? Ayer, ¿no? Entonces, más o menos del día de ayer nos llevaron unos 600 soles aproximados. Bueno, eso es lo que han llevado. Suertemente que solo fue materiales. Entonces, eso es lo más importante. Las personas de nosotros estamos asando, ¿no? Pero bueno, ha ocurrido bastante. Compañeras, Banjap es el nombre del propietario de este minimarket y nos ha comentado que está 12 años aquí junto a su familia y usted ha venido a nuestro país también para surgir. Usted me decía que tenía proyectado una pollería de tres pisos, pero los planes cambiaron debido a la pandemia. Cuéntenos un poquito exactamente de dónde vienen ustedes. Bueno, yo soy vietnamita, ya tengo 12 años acá. Vine trabajando por una empresa en nuestro país. Pero como que me gusta Perú, he decidido vivir y quedar aquí viviendo con mi familia. Entonces, hemos tenido restaurantes, hemos hecho proyecciones. Incluso antes de pandemia tenemos dos, tres restaurantes. Y también este locan era un proyecto de tres, cuatro pisos de una pollería grande. Pero por la pandemia nosotros tuvimos que cambiar nuestros proyectos. Entonces, cambiamos para minimarkets. Entonces, un minimarket que nosotros tratamos de dar una diferencia para la zona, un minimarket grande, abierto, que está surtido. Como usted ve que todas las zonas acá, todos los minimarkets o las boregas están cerradas. Por la seguridad nosotros tratamos de abrir. Pero bueno, quizás... Justamente, sus vecinos, cuando se enteraron que usted iba a abrir un minimarket, ¿qué le advirtieron? ¿Qué le dijeron? Bueno, siempre los clientes vienen acá a comprar y dicen, ¿por qué tienes abierto? ¿Por qué no cierras la reja? Y nosotros quizás, por estilo de minimarket, nosotros tenemos abierto, ¿no? Entonces, siempre nos han dicho lo mismo. Tiene que cerrar, tiene que tener reja. Incluso lo que ocurrió ayer, también los vecinales dicen, no, tiene que trabajar con seguridad, o así tiene que trabajar con la reja. Entonces, eso es lo que nos han dicho. Bueno, en este caso, está apostando por atender con las puertas abiertas. Sin embargo, está siendo víctima de estos delincuentes. No hay presencia de serenazgo. No hay cámaras de seguridad tampoco del distrito. Y lo que intenta con esta denuncia pedir es a las autoridades que aquí lleguen los serenos y sobre todo puedan organizarse y así evitar que los vecinos y los comerciantes también de esta zona sean víctimas de estos delincuentes que no vienen así nada más, sino vienen con armas de fuego. La verdad, qué pena, Yulisa, ¿no? Estamos hablando de toda una familia, ¿no? Que decidió quedarse en nuestro país, apostar, invertir, sacarse el ancho. Ha tenido varios negocios y en esta oportunidad pone este minimarket para darle una opción a los vecinos para que puedan hacer sus compras libremente y vienen estos delincuentes dos, tres veces para arruinarles los planes. Y esperemos que esto no signifique un cambio para ellos, ¿no? No decidan de pronto irse porque de repente creerán que la cosa no está bien en nuestro país. Esperemos que puedan recuperarse lo más pronto posible y que la policía y los serenos del distrito de San Juan de Miraflores se den una vueltita por aquí. Gracias nuevamente por la información. Gracias. Gracias.